Un valiente carnicero en México encaró a un ladrón que se metió a robar en su negocio y en un descuido logra desarmarlo. El carnicero lo tomó por el cuello mientras un empleado agarró la pistola que cayó al suelo. Aunque el pillo logró zafarse, otro trabajador y el carnicero lo interceptaron antes de que llegara a la puerta. Ahora todos lo llaman un verdadero héroe. ... presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte...